Una vez te amé en la vida y te quedas sin corazón Por amarte estoy sufriendo días y noches sin reloj Por amarte, vida mía, estoy sufriendo lo indecible Por amarte, vida mía, estoy sufriendo lo indecible Herida y mi amor propio, llorando sin consuelo Tu amor solo me has dado más espinas que rotas Por amarte, vida mía, estoy sufriendo lo indecible Por amarte, vida mía, estoy sufriendo lo indecible Música Música Música